8 minutos son ahora, seguimos en desayunos informales por la pantalla de la tele cuando es tiempo de la próxima entrevista de la mañana. Correcto, la Junta Departamental de Montevideo aprobó el lunes con 26 votos sobre un total de 28 el préstamo del BID de 70 millones de dólares para dedicar a obras de saneamiento en Montevideo. Además de saneamiento se van a financiar también asuntos de drenaje y no va a tener lugar obras o compras vinculadas a la limpieza de la capital como pretendía en una primera versión el plan de Carolina Cose. Para hablar sobre este tema recibimos ahora en estudios a Guillermo Molsechi, Director de Desarrollo Ambiental de la Intendencia de Montevideo. Bienvenido. Muchas gracias. Bienvenido. Bueno, ¿cuáles son principalmente la infraestructura que se va a financiar con esta inversión? Bueno, van a ser varias obras, varias obras importantes vinculadas a temas de saneamiento y de drenaje, de drenaje pluvial. Las principales o las más grandes van a ser las obras de redes de saneamiento en Rincón del Cerro y Casabó, que ya estaban previstas en la primera versión del préstamo y se incluye también obras en los barrios Bola de Nieve, extendiendo la red de saneamiento y en Paso de la Arena. Esos son como los principales. Después hay toda una generación de infraestructura de drenaje sostenible, de jardines de lluvia en diferentes puntos de la ciudad. Reparaciones en la red histórica de Montevideo, la red Arteaga, que es la de la zona central de la ciudad, que es una red muy vieja, digamos, que hay que repararla. También hay inversiones muy fuertes. Y bueno, esto permite extender la red de saneamiento, continuando con el proceso que Montevideo viene llevando adelante desde hace ya muchos años. Esta es la sexta etapa del plan de saneamiento que se viene llevando en conjunto con el BIDI, que es como un, en realidad es a nivel regional, internacional, incluso como un modelo de ejecución ordenada de un plan a lo largo de un tiempo largo, digamos. ¿Cuánto es el tiempo de ejecución, justamente? Esta etapa del préstamo está prevista para cinco años, cinco años de ejecución. ¿Y cuánto se va a poder avanzar en relación al plan total en cinco años? En realidad el plan total es un plan dinámico que va avanzando paso a paso de acuerdo a la disponibilidad de recursos, digamos, ¿no? Es decir, aumenta el porcentaje. El porcentaje total de zonas saneadas aumenta cada vez menos en cantidad porque estás en la zona donde es más difícil y más costoso sanear porque estás llegando a la periferia de la ciudad, digamos, ¿no? Hay menor densidad de población. Exactamente, entonces el costo por habitante es más grande, digamos. Pero bueno, lo que permite además no solo es llegar a una cierta cantidad de personas con saneamiento, sino también habilitar nuevas zonas para la generación de nuevas viviendas o nueva población de la zona, digamos, porque tenés ese servicio ya disponible, digamos. ¿Y con qué sensación se quedaron desde la Intendencia al cerrar este proceso que fue, no sé si la palabra es doloroso, pero sí polémico, ¿no? Porque en definitiva tuvieron que ir reformulando su plan original a requerimiento de la oposición de la que necesitaban sus votos. Mirá, nosotros hemos... Todos los trabajos que uno realiza van generando consecuencias. Nosotros vimos esto desde un punto de vista estratégico. Por supuesto que la primera versión que nosotros presentamos era la que estaba más alineada con nuestra visión estratégica hacia adelante. Lamentablemente no se llegaron a los votos, no se entendió esa, entendemos nosotros por parte de la oposición, esa visión integral del tema saneamiento que vincula los residuos, que es cómo se está abordando el tema saneamiento en general en el mundo hoy en día. O sea, teníamos los votos para una versión más tradicional, pero tampoco perdimos eso porque toda la estrategia que... El diseño del préstamo de un préstamo saneamiento no es solamente decir voy a pedir la plata y después veo qué hago. Vos tenés que construir una estrategia donde vos tengas los planes, el diseño, y ahí se hacen muchos estudios técnicos, trabajaron 100 técnicos en el armado de esto, y esa construcción no se pierde. Todo lo que nosotros construimos vinculado al tema residuos, si no quedó dentro del préstamo, ya lo estamos llevando adelante, no en la escala que pretendíamos, obviamente, porque los montos son otros, en el plan Montevideo se adelanta y en la estrategia de Montevideo vamos a ver. Entonces, no es que es tiempo perdido, si creemos que el proceso, nos hubiera gustado que el proceso primero hubiera salido con esa visión integral dentro del préstamo y luego hubiera sido más rápido, porque lo que pasó fue que perdimos dos años de obras, que son obras que llegan a la gente. Y de ese plan de limpieza que estaba previsto con este préstamo, que tú dices ahora que igual se va a llevar adelante, aunque de otra manera, qué es lo que no se va a poder hacer, de la intención que tenía intendencia, qué es lo que no... Y, por ejemplo, nosotros teníamos previsto, para darte un número grande, nosotros queríamos llegar al 92% de la ciudad con sistemas de recolección de reciclados, es decir, con sistemas donde vos separaras los residuos, en residuos mezclados y reciclados, lo que igual tiene una cantidad de impactos ambientales, también en la limpieza, porque vos estás retirando residuos muy voluminosos de la... Se esperaba llegar al 90% de la ciudad alineando a Montevideo con estándares, digamos, europeos, es decir, de separación. Eso no se va a poder hacer porque la escala... Y era para eso que necesitábamos la famosa infraestructura de los camiones y todo eso, que era infraestructura nueva, camiones con terores nuevos, para generar eso. Eso no se va a poder hacer, pero lo estamos haciendo a otra escala en puntos focalizados. Por ejemplo, en cooperativas ya estamos avanzando en separar en origen, digamos. Toda la infraestructura de Bolsón estamos también ayudando a eso. Entonces, no se llega a esos niveles grandes, pero queríamos tener 8 ecocentros en toda la ciudad, como los que ahora se están por terminar de hacer o poner en producción en el CH y en el C. Eso no se va a poder hacer, pero vamos a tener ecocentros móviles, es decir, un tema de menor escala, pero que lleva adelante sí la visión estratégica y esperamos que en el futuro nuevos préstamos se pueda incorporar, porque el trabajo sigue. Mientras las votaciones van y vienen, los técnicos siguen trabajando y siguen construyendo y diseñando soluciones, digamos, que ya se están viendo en la realidad, en nuestra opinión, sobre todo en temas de limpieza. Ahora, la oposición quería... Es decir, la visión de la oposición cuando se trató aquel primer proyecto, era justamente, como usted decía, no se comprendía o no se estaba de acuerdo con eso de que había que darle una pata a la limpieza como parte del plan de saneamiento y quería, bueno, que se haga todo saneamiento, que es lo que termina ocurriendo. Lo que me pregunto es, ¿no es un ejemplo exitoso de intercambio político finalmente, más allá de todas las rispideces y todo, en este momento que vivimos tan crispado y con tantas discusiones, no termina siendo un buen ejemplo de que, bueno, dos visiones terminan chocando, discutiendo, pero saliendo un proyecto que es de utilidad para la ciudadanía. No exactamente como lo quería el Frente Amplio, no exactamente como lo quería la oposición, aún hay dos ediles que votaron en contra, pero en definitiva, avanza y son obras que se van a hacer. No, sin ninguna duda, y yo valoro especialmente, y es una cosa en la que trabajamos mucho, y eso también hay que decirlo, porque más allá de todas las discrepancias ida y vuelta, siempre hubo una relación de diálogo con la oposición. Aún en los momentos en los que había un bloqueo, o no sé qué, siempre fue en el mejor diálogo, que es el estilo del sistema político uruguayo, digamos, y que ojalá se mantenga. Y yo valoro especialmente que la votación haya terminado con casi todos los votos, más allá de algunas excepciones. Es decir, que tenemos visiones diferentes, no estamos de acuerdo en algunas cosas, pero además yo quiero valorar que cuando dijeron, si vos me traes esta versión, yo lo voto, eso se cumplió, salvo alguna excepción muy puntual, se cumplió, y sin duda es valorable, sí, claro. Desde la oposición se destaca que gracias justamente a su intervención, se logró que en cinco años iba a haber 2.000 personas con saneamiento nuevo y ahora van a estar en el entorno de las 13.000. Sí, bueno, yo creo que eso es un poco una falsa oposición, ¿no? Porque, digamos, no hay un dilema ahí. En realidad es cierto, se llega con más sobre el saneamiento, pero se sacrifican otras cosas. Y bueno, cada uno interpreta como mejor le sirve, digamos. Yo creo que en realidad el mérito está en la construcción de todo este préstamo, que es una construcción de la Intendencia de Montevideo y del BID, digamos, ¿no? Y en calidad de gestor y de administrador de fondos, ¿la Intendencia no debería financiar con el dinero que recauda todas estas cuestiones de reciclaje? En realidad lo que pasa es que vos, en todo tipo de avance donde tenés grandes inversiones en infraestructura, se hacen con préstamos. Es decir, así se ha hecho el saneamiento de Montevideo. Son tan grandes montos que no los podés cubrir con presupuesto. Sí, el saneamiento está claro, el reciclaje. Pero esto era lo mismo porque no se trataba de hacer mejor lo que ya estás haciendo, sino generar una nueva capa. Te doy un ejemplo. Si vos hoy recogés los residuos, los contenedores son todos mezclados. Si vos querés separar en mezclados y recuperables, tenés que tener dos circuitos de recolección diferentes. O sea, tenés que duplicar los circuitos que hoy tenés. Tenés que tener camiones para levantar uno y camiones para levantar otros. Toda esa infraestructura nueva, que es una infraestructura muy costosa, que cuesta millones de dólares, implantarla se hace con préstamos, igual que una obra de saneamiento. ¿En otros países también se recurría a préstamos para eso? Sí, por supuesto. Hay experiencias previas en América y en el mundo, en Colombia, en Argentina, donde el BID ha prestado. Y es la visión que tiene el BID, digamos, de que todo el tema residuo se tiene que ver con una cosa amplia, incluyendo los temas de saneamiento. Decíamos recién, hubo dos ediles de la Junta Departamental que no votaron el proyecto. Uno de ellos fue el edil del Partido Colorado, Matías Barreto, que escribía a través de su cuenta de Twitter, diciendo, no tengo la confianza en Carolina Cose ni en su equipo de que vayan a hacer lo correcto con el dinero. Todos sabemos que la Intendencia ha violado la Constitución al no comparecer ante la Junta Departamental. Entonces, si puede violar la Constitución, puede violar un acuerdo que ha tenido con la bancada del Partido Colorado sobre el seguimiento seguro de lo que va a gastarse. ¿Cómo está el relacionamiento, más allá de este, con este dile en particular, con la oposición en función de ese otro elemento, el pedido de juicio político de parte de la Junta Departamental? Yo creo que hay que aflojar un poco con la política de Twitter. El relacionamiento es muy bueno. Nosotros hablamos con todos los ediles todos los días del Partido Nacional, por supuesto del Frente Amplio. Hay un diálogo y de vuelta. Esas declaraciones no se corresponden con la realidad. ¿Cómo está ambientalmente Montevideo? Nos hemos acostumbrado, por ejemplo, a las playas, a ver la bandera. Ya la he visto en estos días, la bandera sanitaria, que en los lejanos tiempos que yo era chico no existía. Uno veía la roja, la amarillo, la verde. Y ahora, con cualquiera de esas tres, te podés encontrar también y te la encontrás seguido, la bandera que te dice hay problemas sanitarios en la playa. ¿Qué calidad de agua tenemos? ¿Qué perspectivas tenemos? Bueno, Montevideo siempre está evolucionando en su sistema de saneamiento y en el control de saneamiento. Y también en el monitoreo que se está haciendo. O sea, se hace un seguimiento más fino. Nosotros tenemos un monitoreo permanente de las aguas, ya sea de la playa como del resto de los cursos de agua. En general, los niveles son buenos. Sí se detecta más finamente y, por supuesto, se actúa en consecuencia. Pero el nivel ambiental de Montevideo es bueno. Las playas nuevamente se van a certificar. Hace 16 años que tiene una certificación ambiental las playas de Montevideo. Y siempre el sistema de saneamiento, sobre todo, trabaja en mejorar cómo llega el agua. Y también estamos impactando en el tema de residuos. Nosotros estamos trabajando en un proyecto que es el de áreas liberadas donde trabajamos con todos los temas de basurales vinculados a cursos de agua, porque eso también termina en el río La Plata, obviamente. Es decir, Montevideo está trabajando muy fuerte en el tema de sus ecosistemas en el monitoreo y en la mejora. Todas estas obras de saneamiento que se van haciendo, como las que se hicieron en la etapa anterior, que se construyó una planta de bombeo en el oeste, contribuyen a eso. Pero se puede especular que décadas atrás el esquema de las tres banderas habilitaba el baño porque no se identificaba si había alguna sustancia en el agua y ahora sí, los estudios son más avanzados y por eso se... Sí, yo creo que son... O sea, siempre estuvo sucio, en verdad, y ahora se... No, lo que pasa es que no es un tema de sucio o no sucio. Son temas de estándares de medición, digamos, y de frecuencia de medición. Entonces vos detectás mejor eso, digamos. Al revés, el sistema está cada vez... No, que el cercante no existiera. Probablemente estaría también. Claro, y los sistemas de saneamiento van mejorando y vos vas haciendo un mejor tratamiento de las aguas, o sea... Pero el monitoreo da una situación de evolución, de involución o una situación, bueno, estable. Sí, nosotros no estamos detectando una desmejora de eso, sino que simplemente lo estamos controlando mejor. Pero nosotros, ya te digo, tenemos estándares que se miden diariamente de tomas de agua en los laboratorios de la intendencia y vas actuando y los números no nos están dando ningún problema en ese sentido, obviamente. ¿Cómo viene la transición de la gestión de los residuos del municipio B con la empresa CAP? Era una información que se había dado a mediados de año de que sobre finales de diciembre finalizaba el contrato y no se lo iba a renovar. La intendencia iba a recuperar la posibilidad de gestión. Después, finalmente, se extendió por tres meses más. O sea, que entiendo que iría hasta marzo del año que viene. ¿Cómo viene ese proceso de transición? ¿Por qué se tomó esta decisión de extender el contrato? A ver, en realidad no fue exactamente extender el contrato. El contrato terminaba en diciembre, termina en diciembre. Y lo que se hizo fue asignar una compra por el mantenimiento de los servicios por tres meses mientras terminamos de cerrar la solución. Es simplemente un tema de organización mientras se termina de ordenar la transición. Esa transición se va a hacer en base a las reglas o a los criterios que se habían planteado y es lo que estamos ajustando hoy con la empresa. Es decir, cómo se van a transferir los trabajadores. ¿Hay decisiones sobre eso? Todavía lo estamos trabajando, pero pensamos que vamos a llegar a buen puerto, digamos, y en fecha. Pero se sabe si son alrededor de 300, ¿verdad? Los trabajadores. Si van a continuar trabajando. Una de las premisas que lo dijimos del primer día es que se van a mantener los puestos de trabajo. Es decir, ya sea a través de una solución de fideicomiso o algún tipo de solución, pero los puestos de trabajo es algo que está garantido y así se lo hemos manifestado a los trabajadores. ¿No van a pasar a ser empleados municipales? No, seguramente no. Seguramente se apele a alguna figura más de tipo fideicomiso, como la que tiene Tresor o TV Ciudad, en principio, digamos, para lograr una transición ordenada. Y luego se verá, digamos. Pero eso es justamente lo que estamos terminando de ajustar a nivel formal. Son fechas críticas históricamente para la limpieza de Montevideo. Las fiestas, en ese sentido, ¿qué es lo que esperan que pase en los próximos días? Porque estamos ahí, ya estamos en ese proceso en que estamos generando muchísimo más volumen. Exacto. De hecho, ya estamos en esos días de mayor generación de residuos. Estamos muy conformes, como viene la mano hasta ahora. Tenemos muy buenos niveles de recolección en estos días. En la ciudad, como se ve, está todo funcionando bien. No quiero hablar mucho, digamos, pero estamos atentos día a día, monitoreando, como siempre, ¿no? Cada mañana se han hecho algunos operativos especiales, como anunciamos. Por ahora venimos bien. En cuanto a las sanciones, porque siempre se hablaba en estas épocas concretamente de los comercios que tiraban basura que no correspondía a los contenedores. ¿Se está fiscalizando, se está sancionando eso? Sí, hemos aumentado los mecanismos de fiscalización. Tenemos equipos que están en la calle fiscalizando. No solo para la fiesta, sino en general, el tema de la fiscalización, revisando las declaraciones de residuos, cómo se está haciendo. Además, se puede, a través del 092-250-260, que es el número que estamos concentrando todo el vínculo con lo ambiental de la Intendencia con la población, y que muchos resultados nos ha dado, también se pueden denunciar situaciones. No personas, situaciones, ¿no? Acá están tirando, no sé qué. Nosotros mandamos a los inspectores y evaluamos la situación para ver, a través de las cámaras que tiene la Intendencia. Y además tenemos equipos inspectores en calle revisando esto, digamos, ¿no? No solo comercios, sino particulares que tiran poda, por ejemplo, dentro del contenedor o residuos de obra de construcción o cosas por el estilo. Y además, porque no es solo un tema de fiscalización, digamos, además estamos difundiendo muchísimo las herramientas como los bolsones, estamos con los ecocentros que están yendo por diferentes ferias en Montevideo, donde vos podés llevar tus residuos recuperables, cartones. Ahora que se produce mucho cartón, por ejemplo, lo podés llevar a la feria más cerca de tu casa o llevarlo al supermercado o pedir un bolsón, también 092-50-260, pedís un bolsón y te lo pasamos a buscar cuando lo llenaste. Y la población, en general, los Montevideo y las Montevideoianas están sumándose a estas iniciativas. Llegué más lejos el otro día cuando nos reunimos con los vecinos de Positos, que se habló del tema del flechamiento 21 y todo ese tema. Además hablamos de este tema, de pedirles la colaboración para que utilicen esas herramientas. Nosotros esencialmente lo que queremos es que la gente utilice las herramientas. Hablamos de saneamiento y de limpieza, que son en general los dos grandes temas vinculados a desarrollo ambiental. ¿Qué podemos decir de algo que generalmente se habla bastante menos de la calidad del aire en Montevideo? ¿Cómo la vienen siguiendo? ¿Qué evaluación hace? También, igual que con el tema del agua, nosotros tenemos una evaluación permanente de la calidad del aire, que se puede, como todo esto que yo he estado conversando, se puede mirar en línea a través del Observatorio Ambiental, en el Observatorio Ambiental de Montevideo, que lo pueden acceder a través de la página web de la Intendencia. Ahí nosotros publicamos día a día cómo están los diferentes niveles de nuestros sensores de aire. La calidad del aire en Montevideo es buena, y esa información además se puede, y de hecho ha sucedido, se puede bajar para trabajarla, ya sea a nivel académico o a nivel de información, digamos. ¿Pero hay espacio para trabajar ahí en mejorar la calidad del aire? ¿O en realidad están niveles que no generan preocupación y no hay nada para hacer desde las políticas? A ver, siempre cosas para hacer hay, como con el tema de los ruidos, que es otra cosa en la que estamos también trabajando en ajustar un poco la normativa y seguramente el año que viene haya novedades. Siempre hay cosas para hacer, la calidad del aire en Montevideo es buena, digamos. Ahí tenemos la ventaja de una ciudad muy abierta al mar, con mucho viento. Exactamente. Pero uno a simple vista circulando por Montevideo parece haber cierta taxitud con algunos vehículos, algunos autos, también ómnibus de las compañías que uno lo ve a simple vista, tiran un humo que asusta. También en eso las políticas van cambiando este tipo de cosas. Nosotros, por ejemplo, los nuevos ómnibus que se compran en Montevideo tienen un estándar que se llama, creo que Euro 5, no es bien mi rubro, digamos, pero que tienen otro nivel de calidad de control del aire muy importante. Y además la compra de los ómnibus eléctricos. A nosotros nos gustaría avanzar bastante más en la incorporación de ómnibus eléctricos en Montevideo. Eso depende bastante del gobierno nacional y de la capacidad de financiar ese tipo de cosas. Los ómnibus eléctricos pueden tener un impacto muy importante. Pero también los estándares con los que se están comprando las compañías, que son estándares que la Intendencia exige, también tienen que ver con eso, como incorpora otras cosas, como el aire acondicionado, un sistema de transporte más amigable, digamos. Recién mencionaste el tema de la reunión con los vecinos de Punta Carretas y el flechamiento 21 de septiembre. Hace poco el director de movilidad, Pablo Intamuzú, había dicho que esto había sido un estudio que había llevado mucho tiempo, todos los detalles que se querían modificar. ¿No habían valorado lo que les plantearon los vecinos y las razones que después la Intendencia terminó aceptando? A ver, nosotros en todos los procesos que hacemos de este tipo, en realidad nosotros lo que presentamos son propuestas. Y lo que sucedió en este caso fue presentar una propuesta donde vos ves algunas variables, ves un montón de variables, pero siempre lo ponemos... Esto lo hacemos con todos los proyectos que hacemos. Vamos, lo presentamos como propuesta y escuchamos a la población lo que nos están diciendo. En este caso, había factores que no habían sido previstos, digamos, pero es parte del diálogo, es parte de entender, de escuchar lo que te están diciendo, digamos, de las realidades que capaz que vos no viste, porque vos modelás una situación con ciertas hipótesis y capaz que hay alguna que no tenés en cuenta. Cuando los vecinos te lo plantean, lo pasa lo mismo con los residuos. Es decir, nosotros tenemos una visión de la gestión de los residuos, no sé qué, pero con los reclamos que estamos recibiendo por el nuevo 092-250-260, estamos aprendiendo que hay zonas donde, bueno, capaz que no estamos respondiendo tan bien. O sea, no solo mando a limpiar ahí, sino que digo, ¿qué pasa acá que yo tengo tantos reclamos concentrados en esta zona? Entonces voy a la zona y tomo medidas, digamos. Es un ida y vuelta donde la participación es fundamental. ¿Distrae la gestión o genera problemas o tensiones adicionales trabajar con una intendenta cuyo nombre es manejado y eventualmente puede llegar a tener interés de ser candidata presidencial? No, desde el punto de vista del trabajo, no. Con Carolina trabajamos mucho todos los días, concentrado en los temas de la intendencia. O sea, nosotros, capaz que cuando vos lo ves con el impacto de que, como que muchas cosas es, lo que sucede muchas veces es que muchas de las cosas que vos haces las miden en esos términos, digamos, ¿no? Pero nosotros tenemos una agenda de una estrategia de trabajo que llevamos adelante porque es para lo que estamos acá, ¿no? Guillermo Monsechi, director de desarrollo ambiental de la Intendencia Montevideo. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias. Gracias.